En Caracas fue firmada la reanudación de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN. Vemos con simpatía y esperanza la decisión comunicada hoy, que es sin duda un paso de avance importante para lograr la paz de Colombia. Para nosotros que somos de territorio y en el caso de lo personal que nos mataron 11 familiares, el ejército nos mató familia, la guerrilla nos mató familia, los paramilitares nos mataron familia, pues qué más espera uno, hermano, que acabe toda esta churumbela y podamos sentarnos, dialogar y vivir una paz estable. Por medio de un documento de tres puntos, se ratificó que la mesa deberá instalarse en la primera semana de noviembre. Coincidimos con el gobierno actual de que los cambios en Colombia son viables en la medida que la sociedad participe en el diagnóstico de los problemas. Según las partes, la participación de la sociedad es muy importante en los cambios por la paz en Colombia. Cuba, Noruega y Venezuela serán los países garantes, así como también la ONU y la Iglesia tendrán un papel fundamental. Se habla de un gobierno para el cambio, los procesos de negociación buscan los cambios para el bienestar de nuestra sociedad. El punto central de este diálogo es la participación de la sociedad colombiana. Con ella se construyen los cambios que Colombia necesita. El alto comisionado de paz anunció que lo que se vaya acordando se irá cumpliendo. También se refirió sobre un cese bilateral. Estamos en una fase de construcción de confianza. El documento fue firmado por el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, Antonio García y Pablo Beltrán, primer y segundo comandante del ELN respectivamente. El documento fue firmado por el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, Antonio García y Pablo Beltrán, primer y segundo comandante del alto comisionado de paz. ¡Gracias! ¡Gracias!